muy buenas noches les habla de link gonzález en tu programa favorito las tv y hoy esta noche tengo el gran honor de tener aquí a diego gonzález diego lazo gonzález cómo está diego muy buenas noches muy contento de poder compartir con luis alejandro está está maravillosa pues noche aquí en el time square y contigo pues estás muy linda gracias gracias dime qué es lo que más te ha gustado aquí de nueva york en tu visita de hoy bueno lo que me lo que más me ha gustado es el hecho de estar aquí con un poquito de calor porque allá en cuenca sé que está está muy frío allá en cuenca y el hecho de compartir con amistades qué qué que por lo general pues viaja muy poco a veces amigos a la ciudad de cuenca y se les ve poco pues aprovecho acá ahora yo para visitarles qué bueno esto se está visitando familiares amistades conociendo un poquito más de la cultura aquí en américa no cuántas veces ha viajado acá esta es la segunda vez que estoy por este lugar ok bueno dime qué que está haciendo en tu carrera ahora cuáles son tus proyectos bueno en realidad estoy más como intérprete de la música de música mexicana de la música ranchera de la balada de la balada de la balada mexicana no tengo un proyecto este momento pues establecido quizás pues para después por el momento pues pienso que las cosas se irán dando paulatinamente pero algo si te puedo decir es que no dejo de cantar siempre aunque sea en la ducha pues estoy cantando así es el artista puedes es de corazón pues nace y también se va haciendo y dime sé que es de ecuador que parte de ecuador y cuál es tu plato favorito bueno yo soy de la ciudad de cuenca vivo por la organización san marcos mi plato favorito los camarones el arroz con camarón los mariscos piensa en general me encantan los mariscos tienen buen gusto entonces dime qué es lo que más te quiere cuando ya te regresa para atrás o vas para otro país bueno yo estoy de vacaciones de este momento de unos 15 días en la casa de un amigo pues que tío la gentileza de recibirme un amigo de todos los de toda la vida de toda la vida pues si valga la oportunidad también para mencionar en este en esta entrevista iván gonzález gracias gracias iván por tu amistad de toda la vida de muchos años que tenemos y que esa amistad perdure para siempre para siempre siempre bueno y dime cómo es que hemos inspiraste para la música para el arte de la música la música creo que nos escoge escoge nosotros no escogemos sino la música nos escoge y creo que la inspiración va llegando con lo que la vida nos va ofreciendo con tanto lo bueno y como lo malo simplemente que uno se va inspirando y y va proyectando eso en el cantar en el expresar a través de un tema que uno interpreta sé que tiene un hijo y está inspirado por ti dime un poquito de eso bueno tengo un hijo que ya tiene ya va a los 17 años él canta desde muy niño sebastián sebastián lazo incluso grabamos un disco dejando huellas el número dos en donde él interpreta temas como solista y también lo hacemos a lo hacemos a dúo creo que una de las canciones que me gusta mucho escuchar que canto con él son los temas de dildivo que interpretamos como regresa a mí para tiene un orgullo de cantar con tu hijo no porque es algo como que como dices tú como usted se llama la canción dejando huellas no está dejando ahí esta iniciativa este es bueno este este fue guito ahí para tu hijo y para la familia para que siga creciendo el amor para el arte de la música no si en realidad pues uno espera dejar huellas en el mejor sentido no sólo en la música sino también como como persona y en todos los ámbitos que uno pueda desarrollarse y espero de que obviamente mi hijo crezca mucho más en eso como tanto como persona y en el mundo artístico bueno que digo muchas gracias por tu entrevista bueno y bienvenido cuando quieras está aquí en en tan square en américa y que espero que te haya encantado y que siga regresando más y si regresamos con las tv y les hablo de lynn gonzález